Yo sé que tú le dijiste a Tricia, y Tricia no es gente de hablar, lo negativo de sus contrincantes, de sus competidores. Pero yo sí voy a hacer una acotación, voy a subrayar algo singular, porque además es importante. O sea, Laura Fernández es gerente de la política, no sé, ella es una empresaria metida a la política, que es gerente de una élite política del Partido Verde, que sirva a los intereses para hacer negocios en el gobierno y en la política. No tiene absolutamente ningún sentido social ni humano que ofrecerle a los mexicanos. Ya no digamos a los quintagaroenses, porque ahorita está compitiendo para un cargo federal, a los mexicanos. Si ella entra al Congreso, es para servir a los intereses de Jorge Emilio González Martínez. Nada más. No a la ciudadanía. Yo quiero agradecerte, Tricia, a nombre de Contrapunto, Noticias y Cancún Channel, que nos hayas invitado a desayunar a Tony y a mí. Eres una mujer, sin duda, que tiene un propósito, porque se nota, está plasmado en tu historia, está plasmada en tus libros. Necesitamos legisladoras que venden por nuestros hijos, por nuestros niños. Y ojalá y todo el dinero que le va a meter Laura Fernández y el Partido Verde no sea suficiente para mover los corazones de la gente y voten por ti. De verdad, lo digo con toda honestidad. Yo realmente, como periodista, trato de ser imparcial. Pero en este caso, en lo particular, creo que gente como tú merece estar en el Congreso. Y ojalá y nuestros televidentes, los que nos estén viendo, voten por Tricia, porque Tricia es un ser humano sencillo, sensible, que va en pro de nuestros hijos, en pro de nuestros niños. Y necesitamos actrices en el Congreso para que se hagan cosas así. Muchas gracias. Pues fíjate que irónicamente mi hashtag es no votes por mí. Mi hashtag es no votes por mí. ¡Ay, no! ¿Por qué? Porque no quiero que votes por mí, quiero que votes por tus hijos. Claro, es psicología a la inversa. Exacto. Quiero que votes porque creas en que puede haber un mejor lugar, que los niños puedan ir a las escuelas. Porque yo soy nada más un medio. Por eso no vas a ver ningún espectacular con mi cara. No quiero volverme famosa y que digas, ¡ay, ay, ay, Shakira, efecto Shakira! ¡Es Shakira! No, no, de verdad, solo necesito hacer el efecto Shakira. No me necesito. No estoy ahí por eso. Estoy para dar una voz. O sea, ser un medio para pasar la voz de los niños. Las niñas y los niños tienen voz. Y ese es el... Ah, ese es tu eslogan, ¿no? Ah, excelente. Las niñas y los niños. Los niños y las niñas tienen voz. Perfecto.